Muy buenas chicos, aquí en un nuevo video y en este nuevo video es la tercera parte sobre como está la quinta avenida aquí en Play del Carmen Quintana Roo Vamos a empezar desde la plaza Quinta Alegría y de aquí vamos a ir hasta el fondo de la quinta avenida Espero que les guste mucho este video y así nada más que decir, comenzamos Ahora mismo vamos a salir ya de la plaza, ya para ir caminando ya directamente por la quinta avenida Como pueden ver está un poco diferente a como estaba antes, ya hay más cosas abiertas porque lo de aquí adelante había algunas abiertas Pero ahora por ejemplo I Love Playa está abierto y no sé qué está pasando ahí adentro pero están como acomodando Obviamente hay algunas que siguen cerradas por lo que hay del semáforo que hay ahora mismo Que es el semáforo naranja que básicamente hace que algunas cosas de no tan importancia estén cerradas Pero en sí ya puede estar abierto la mayoría de las cosas Como pueden ver hay más gente caminando, la semana pasada ya se pudo haber gente Pero ahora ya puede haber gente caminando, hay gente ya promocionando las cosas de nuevo como estaba antes Se nota que poco a poco va regresando a como era antes y la verdad eso me gusta mucho Ahora como por ejemplo este ha estado abierto desde si no me equivoco la semana pasada Pero ya están haciendo diferentes protocolos para la seguridad obviamente manteniendo la sana distancia Se puede ver que no hay gente en los restaurantes, aún así se nota que le están dando un esfuerzo y una oportunidad Porque poco a poco se nota más gente y esperemos que el comercio sea como antes Ya que ahora hay menos gente en los locales y así, aún así se puede mantener y va gente Aunque lastimosamente algunos locales han cerrado por temas económicos de que no pueden mantenerlo y así Ya que aunque ya se esté viendo una mejoría, no todo va para mejor Aún así tenemos la mejor esperanza sobre Playa del Carmen Por ejemplo en la parte de aquí ya se nota la construcción del piso movimentado Donde está un poco más diferente que la semana pasada ya que la planaron un poquito más Ya que todo esto era montañas de arena Teniendo esto en cuenta se puede ver una diferencia significativa de como estaba antes a ahora Aún así no todo está perfecto, sigue con algunas montañas de arena Pero eso ya es bueno, ya se nota una diferencia que en la parte de atrás ya está un poco cambiado Y va para mejor, bueno suponemos que va para mejor y lo sabemos perfectamente Este local ha estado desde la semana pasada Cosa que sigue bien, entonces como que le va bien y todavía tiene gente Estoy pasando por aquí en medio, aunque no es muy recomendable Puedo pasar por la derecha, aún así quería ver cómo se ve esta zona Se fijan, hay como hoyos, van a poner cables ahí yo supongo O tuberías, a eso sí no sé perfectamente pero van a poner algo ahí Y aquí empiezan los lugares donde hay restaurantes un poco más importantes Bueno ahí se puede ver que ya están abiertos el de la derecha y el de la izquierda Le quitaron, la semana pasada le estaban quitando un lugar donde estaban las sillas Y ahora como pueden ver no hay nada de eso Ahora por aquí se puede pasar, la semana pasada este lugar no podía pasar Ya que había agua, cables y había trabajadores aquí Ahora hay trabajadores pero están en su descanso Entonces ahora se puede pasar con más facilidad Y ya se alcanzan a ver los cables que están por aquí Ahora sí se nota que la gente se está esforzando para hacer Bueno para mejorar Playa del Carmen Este restaurante tiene una mala posición pero bueno Ya que adelante tiene la construcción No sé si la afecte pero supongo que no porque por algo están abiertos Ahora sí se alcanza a ver que los cables de aquí todavía los están poniendo Entonces la parte de atrás ya los implementaron y aquí todavía falta implementar Aquí ya se alcanza a ver la maquinaria pesada Que está bueno, no tan pesada pero sí Que están usando Y algunos trabajadores descansando Pero ya se puede ver gente en más lugares Eso es muy bueno Ya vieron algunas tiendas De la parte de aquí No sé si sea buena idea abrirlos Donde está la construcción Ya que puede entrar polvo Puede haber accidentes Pero si lo arreglan va a quedar muy bonito Entonces yo creo que es buena idea Aquí donde los trabajadores ya están empezando a retomar su trabajo Ya se nota que la gente se está poniendo a trabajar Y a implementar los cables En esta zona hay menos cosas abiertas En la zona anterior hay más cosas abiertas Y aquí hay menos Pero está bien Aquí donde está poniendo el cable A ver si puedo pasar Voy a pasar por arriba Gracias Uno Ok Esta parte para mí es interesante Porque se puede ver los locales Y justo en la parte de adelante La construcción Aquí es la parte donde está menos avanzada Bueno, no tan menos avanzada Pero es donde está con más cosas Haciéndose al mismo tiempo Porque si se fijan bien Están cavando Poniendo cables Poniendo cemento Entonces aquí es una zona Donde sale mucho polvo Y donde hay más trabajo Pero aún así Esto es muy bueno Ya que después se verá Una diferencia enorme De cómo es este lugar Y yo les estaré reportando cada semana Cómo está la quinta avenida Solo que si van a pasar por la quinta avenida Tienen que tener mucho cuidado Al momento de pasar por aquí Ya que es muy difícil caminar Y hay hoyos Entonces tienes que tener mucho cuidado Obviamente también pueden pasarlo Por... Lo pueden rodear O sea, no es necesario Que pasen por aquí en medio Pero sí se les permite pasar Por aquí en medio Aunque no es recomendado Y también se puede ver En la parte de atrás También me acabo de dar cuenta Que decía que Se renta y se... O se vende, ¿no? Eso significa que Algunos locales no aguantaron Lo que es... Las reglas que había Para contener el virus Que ahora está Y a veces Bueno, este Lo que está pasando ahora mismo Con el virus Y las diferentes cosas Están afectando a muchos locales Aún así Se puede notar Que la quinta avenida Está recuperando Y paya el carmen completo Entonces eso es muy bueno Y bueno chicos Con eso termina Nuestro camino De la quinta avenida La verdad es que Caminar todo esto Es difícil Aparte de que La zona es un poco peligrosa Y que estamos en época de calor Entonces aquí hace Mucho calor Espero que les haya gustado Mucho este video Como ya saben Cada semana Les estaré reportando Cómo está la situación Suscríbanse Dejen su like Y adiós ¡Gracias! ¡Gracias!